Vamos a entrar en oración y apriéndole a Dios su bendición en este día Solo creo, todo es posible Solo creer, solo creer Todo es posible Solo creer Señor, creo sí Señor, creo sí Todo es posible Señor, creo sí Señor, creo sí Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Señor, creo sí Señor, creo sí Todo es posible Señor, creo sí Solo creer Solo creer Todo es posible Todo es posible Todo es posible Señor, todo es posible Señor, creo sí Aleluya Aleluya Todo es posible Todo es posible